Tú eres ese regalo que Dios a mí me mandó Tú eres mi niña linda dueña de esta canción Tú eres mi bendición y mil gracias doy a Dios Por tenerte en mi vida y dentro del corazón Te quiero mi niña linda, te quiero juntito a mí Tú eres ese regalo que Dios me envió a mí Te quiero mi niña linda, te quiero juntito a mí Tú eres ese regalo que Dios me envió a mí No hay palabras para explicarte todo lo que siento yo Tú serás mi princesita dueña de mi corazón No hay palabras para explicarte todo lo que siento yo Tú serás mi princesita dueña de mi corazón Tú eres ese regalo que Dios a mí me mandó Tú eres mi niña linda dueña de esta canción Tú eres mi bendición y mil gracias doy a Dios Por tenerte en mi vida y dentro del corazón Es mi hija Karencita quien dedico a esta canción Ella es mi alegría y por quien late el corazón Es mi hija Karencita quien dedico a esta canción Ella es mi alegría y por quien late el corazón Tú serás mi estrellita en cada paso que yo doy Tú eres ese regalo que Dios a mí me envió Tú eres ese regalo que Dios a mí me envió Te quiero mi niña linda, te quiero juntito a mí Tú eres ese regalo que Dios me envió a mí Te quiero mi niña linda, te quiero juntito a mí Tú eres ese regalo que Dios me envió a mí Te quiero mi niña linda, te quiero juntito a mí Tú eres ese regalo que Dios me envió a mí Tú serás mi estrellita en cada paso que yo doy Tú eres ese regalo que Dios a mí me envió Tú serás mi estrellita en cada paso que yo doy Tú eres ese regalo que Dios a mí me envió